Ya está aquí en el set central. Cuando fui a ver el concierto de Alborada, paralizó todo el Perú. Y si ustedes van a ver a Oter, Oter es nuestro co-co-conductor del programa. Álvaro está con Alborada. ¡Aparán Oideiser! 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 tenerlo, Alvarito, con nosotros de todo corazón, Álvaro nuestras felicitaciones tremendo talento tú eres una persona, una Alborada es tan grande en el mundo que en primer lugar quiero agradecerte que hayas venido al set central aquí en Porque Hoy he estado con Andrés fui a ver el concierto maravilloso, reventó el concierto de Alborada estuvo Kekezana muchos invitados tuviste quiero decirte que no tengo palabras para agradecerte por la gran oportunidad que le das a mi hijo Álvaro Álvaro, ¿cómo te sientes? bien, primero que nada muy emocionado darte las gracias a ti por recibirnos con tanto amor, primero que nada con esta maravillosa escenografía y agradecerle a la familia Alborada por haberme recibido como un hijo más y permitirme rendirle desde esta humilde tribuna homenaje a nuestra música andina a nuestra música peruana por sus 35 años de aniversario maravilloso quisiera quisiera por favor que te dirijas a todo el país como sabrás que el Perú no es Lima de ninguna manera quisiera que te dirijas en Quechua a todos nuestros hermanos del Ande que nos ven gracias Andrés en primer lugar quiero felicitarte infinitamente públicamente por este espacio que nos das tienes tanta sintonía y aparte de eso a través de tu programa darles un abrazo tan fuerte de parte Alborada nuestra lindísima gente del Perú porque nosotros somos 100% peruanos son los dos algunos de los demonios como si no los demás que la gente que no se puede el Perú que el Perú lo 뉴스 que no lo buscara todo el mundo lo buscara y no lo buscara Dile, dile, espérense, espérense, dile que voten por mí a la presidencia del 2021. No saben el quechua, entonces tienen que aprovechar eso. Dile que soy yo, tu amigo, todo. Ya. Manan, ama, caso y chichu. Que se haga la pinche para el 2021, como ha dicho. Nosotros les he dicho que no voten porque tu programa lo haces tan lindo porque la presidencia solamente es por donde están los pericotes. Tú no perteneces ahí. ¡Ajá! ¡Qué bueno! Andresito. ¡Qué bueno! Andresito, queríamos... Me encantó y eso es real. Andresito, también. Tú sabes que los artistas no seríamos nada sin el maravilloso equipo que está detrás. Agradecer a la maestra Yuli Pumarada, a la familia de Corp. Yuli Pumarada, maravillosa. Y ahora, ya sabes que te tienen que crecer el pelo como ellos, ¿ah? Todito igualito. Por supuesto. Ya desde... A partir de ya todo hasta acá, ¿ah? En Bú. Claro. Señoras y señores, gracias, Alborada. El aplauso para ellos. Gracias, Ode. Adelante, Raúl. Muchísimas gracias, Andrés. Y ya estamos en ese... Gracias, Andrés.